Los británicos hicieron uso de una versión moderna de una vieja ametralladora. Seguramente se les hará conocida por verla en fotografías de la Segunda Guerra Mundial o en videojuegos de guerra ambientados en dicho periodo. Estoy hablando de la L4 Bren, una versión modernizada de la legendaria ametralladora Bren diseñada en el año 1935. Se dice que en Malvinas se utilizó la L4A4. Esta última se introdujo en la década del 70 como una de las armas principales de las secciones de fusileros. En cuanto a las características de la L4 Bren, esta, como ya mencioné, es de calibre 7,62 milímetros. Tiene una cadencia de tiro de 500 disparos por minuto, un alcance efectivo de 550 metros, la capacidad de su cargador es de 30 municiones y su peso es de 10 kilos 350 gramos.